En este vídeo vamos a biodescodificar tu relación con el dinero. Muchas personas creen que tienen dinero o no tienen dinero dependiendo del contexto en el cual nacieron. Yo quiero decirte que nací en un contexto en donde el dinero no circulaba por mi casa, mis padres tenían una relación pésima con el dinero y durante muchos años me dediqué a biodescodificar mi relación con el dinero y hoy vivo en una experiencia de abundancia completa y quiero compartirte mi experiencia. Quiero decirte que estés donde estés hoy, podés salir de la escasez y entrar en la abundancia. Y si ya estás viviendo una vida de abundancia, quiero decirte que podemos multiplicar eso por 10. ¿Por qué? Porque la relación que tenemos con el dinero es igual a la relación que tenemos con nosotros mismos. Cuanto más nos respetamos y más nos amamos, más paz experimentamos. Cuanto más respetamos y más aceptamos al dinero, más abundancia vivimos. La abundancia y la paz van de la mano. Durante mucho tiempo se creyó que la espiritualidad y el dinero estaban separados. Pero esto es una creencia que lo único que hace es limitar tu experiencia en este viaje llamado vida. A mí me gustaría compartirte mi creencia de que el dinero no es bueno ni es malo. El dinero es como vos seas y como vos uses al dinero. Nuestras creencias están constantemente atrayendo dinero o rechazando dinero. Y si hoy estás en una situación en donde te falta dinero, estás viviendo una experiencia de escasez, quiero que tengas la humildad de reconocer que no sabés cómo relacionarte con el dinero y sabés que podés aprender a relacionarte con el dinero biodescodificando tus patrones mentales limitantes y creando nuevas creencias que te acerquen al dinero. Estas nuevas creencias van a estar ligadas a tu autoestima, a tu amor propio, a tu visión sobre la vida. Cuando hacemos una biodescodificación sobre el dinero, lo que hacemos es desprogramar tus creencias pasadas sobre el dinero. Creencias limitantes como aprendí yo cuando era chico. Mi papá me decía, vos qué te pensás, que yo soy Rockefeller, no podés tener eso. O vos qué te crees, que yo la plata la... no. O qué te crees, que la plata la agarro de un árbol. Todas esas creencias fueron haciendo en mí la idea de que el dinero es algo muy lejano, que el dinero era algo inaccesible para mí. Y sobre todo hay una idea muy peligrosa que me enseñó mi padre, que para tener dinero hay que sacrificarse. Esas ideas combinadas a que las personas que tienen mucho dinero, que me enseñó mi abuela, eran soberbias y malvadas, hicieron en mí durante mucho tiempo que rechace el dinero. Claro, yo no me daba cuenta que estaba yo rechazando el dinero. Pero creía que la vida estaba en contra de mí, creía que yo iba a ser pobre toda la vida, creía que yo no tenía las habilidades, los talentos, los recursos para vivir en abundancia. Cuando en verdad el que estaba alejando el dinero constantemente era yo. Y te puedo asegurar que me pasaba horas trabajando sobre cómo atraer dinero. Me pasaba horas mantralizando, soy abundante, soy abundante, el dinero viene a mí. Pero mientras me pasé tantos años queriendo atraer dinero y no reconociendo que lo primero que tenía que hacer era limpiar las creencias limitantes, el dinero no llegaba a mi vida. El dinero empezó a llegar a mi vida cuando me hice cargo que tenía que cambiar mi programación mental y tenía que comprender que la causa de que si había dinero en mi vida o no había dinero en mi vida era yo. Cuando vos asumas que si hoy no estás viviendo una experiencia de abundancia, no tiene que ver con la mala suerte ni con el contexto en el cual naciste, sino con tus creencias presentes, obviamente construidas en el pasado, sobre el dinero, es ahí donde se produce la transformación, es ahí en donde te vas a empezar a sentir un imán que atrae dinero constantemente. ¿Cómo es que nos fuimos programando para rechazar al dinero o para atraer el dinero? Nos fuimos programando a través de lo que escuchamos verbalmente de nuestros padres y cómo fuimos viendo el comportamiento que tenían nuestros padres en relación al dinero. Si por ejemplo en tu caso, como en el mío, tus padres se vivían peleando por el dinero, empezás a creer subconscientemente que el dinero genera conflictos. Entonces decís no quiero dinero, me alejo del dinero. O si tu madre o tu padre cada vez que tenían dinero se sentían culpables por tenerlo y lo escondían, también empezás a pensar que el dinero es peligroso, que el dinero te aleja de las personas, que el dinero produce separación, entonces inconscientemente lo vas a estar alejando constantemente. Entonces toda la comunicación verbal y no verbal sobre el dinero fue impactando en tu mente y vos lo creíste porque nunca te enseñaron a cuestionar esas creencias o quizás no tuviste otros modelos de referencia. Personas que viven en la abundancia cuando son adultos es porque probablemente tuvieron modelos de referencia en donde sus padres, sus maestros amaban el dinero, sabían relacionarse sabiamente con el dinero y ellos fueron incorporando esas creencias o hicieron un trabajo de conciencia como hice yo para hoy en día relacionarme desde el amor con el dinero y enseñarle a mi hija Satya a relacionarse desde el amor con el dinero. Yo creo a través de mi experiencia que toda persona que realmente quiera vivir en abundancia y tenga la disciplina para vivir en abundancia puede hacerlo. No importa de dónde venís, no importa de dónde empezaste, lo importante es dónde vas a terminar. Cuando fijás tu mente en esa vida de ensueños, en esa vida que para vos es tu paraíso en la tierra, si tenés disciplina, si tenés compromiso y si te decidís a reprogramar tu mente, podés lograrlo todo. Eso te lo firmo porque lo vivo cada día. Entonces no te estoy contando un cuento, no te estoy contando algo que vi en una película o leí en un libro. Lo hice. Me llevó 10 años estar en el estado mental que estoy ahora y tener la relación que tengo ahora con el dinero. Y el proceso fue arduo, fue turbulento porque no tenía una guía clara. Pero cuando uno tiene una guía clara, cuando uno tiene una imagen del rompecabezas que va a armar, es mucho más fácil armar el rompecabezas que si no tengo la imagen. La biodescodificación te da la imagen del rompecabezas, te dice tenés que transformar tus patrones mentales sobre el dinero y crear nuevos patrones mentales. Cuando creas que el dinero es neutro y lo que vos vayas a hacer con el dinero, lo que condiciona tu relación con el dinero y condiciona el significado del dinero, es ahí en donde empezás a transformar tu vínculo emocional con el dinero. Y ahora te quiero enseñar un ejercicio para que empieces tu proceso de biodescodificación en relación al dinero. Y ahora te quiero enseñar un ejercicio para que empieces tu vida. ¿Cómo desprogramar los patrones mentales limitantes que tenemos sobre el dinero para empezar a relacionarnos en abundancia con el dinero? Tres pasos para crear un nuevo vínculo con el dinero. El paso número uno es tomar conciencia de nuestra situación financiera actual. Lo primero que tenés que hacer es obtener verdad de dónde estás hoy. Esto significa asumir cuánto dinero ganás por año, cuánto dinero ahorrás por año, cuánto dinero invertís por año y sobre todo cuánto dinero estás gastando por año. Obviamente que lo podés dividir por meses o por semana, como te sea más cómodo. Quiero que sepas cómo te estás relacionando externamente con el dinero para obtener verdad. Cuando nosotros queremos transformar algo en nuestras vidas, tenemos que ser completamente conscientes de cómo está la situación actual. Esto nos va a dar la posibilidad de identificar nuestra programación limitante. El paso número dos es comprender de quiénes aprendiste las formas limitantes de pensar sobre el dinero. Primero tengo que aprender dónde incorporé esas creencias limitantes para luego cuestionarlas, reconocerlas y observar si queremos seguir pensando de la misma manera o si queremos cambiar esa programación. Si estás programado, sabes que te podés desprogramar. Si crees que tenés mala suerte, no tenés responsabilidad sobre eso y no podés hacer nada. Las creencias limitantes fueron buenas en algún momento. Quizás para tu padre fue buena esa creencia limitante sobre el dinero. Quizás para tus abuelos. Pero ahora tenés que saber si esa forma de pensar te sirve o no te sirve. Y no la vamos a condenar ni la vamos a juzgar porque sabemos que toda creencia es sagrada porque toda creencia sirvió en algún momento para la supervivencia de alguien de tu familia, de tu árbol genealógico. Pero quizás hoy estén desactualizadas con tus deseos de crecimiento. Por lo tanto, ¿es malo crecer? No, es natural crecer. Por eso te podés dar el lujo de cuestionar y transformar tus modelos mentales sobre el dinero. Te voy a pedir que identifiques una escena donde experimentaste una de tus creencias limitantes con el dinero. En el paso número 3 vas a empezar a reprogramar tu mente. En los pasos número 1 y número 2 estuvimos limpiando las viejas hierbas que estaban obstruyendo el camino de la abundancia. En este paso número 3 vamos a sembrar semillas de abundancia que van a empezar a germinar en tu mente para luego terminar expresándose en el mundo material. El trabajo de un biodescodificador es crear abundancia primero en la mente para que luego esa abundancia se exprese en el mundo. Una vez que el biodescodificador aprendió a crear abundancia primero en su mente, está listo para experimentarla en el mundo exterior. Ahora quiero que hagas una lista de cuáles son las creencias positivas que vas a empezar a pensar a partir de hoy en relación al dinero. Como por ejemplo, soy un imán para atraer dinero, gano dinero disfrutando lo que hago, mi pasión crea ingresos. El dinero es neutro, por lo tanto puedo decidir qué hacer con el dinero. Así como me amo a mí mismo, es así como amo al dinero. Cuanta más paz experimento en mi ser, más abundancia vivo en el mundo. Estas creencias, estos patrones mentales te van a impulsar a vivir con abundancia. Y recordá que una mente sin entrenar no puede lograr nada, por lo tanto, para cambiar tus modelos mentales sobre el dinero se necesita entrenamiento. El entrenamiento en biodescodificación requiere que repitas una y otra vez estos pensamientos positivos acerca del dinero y acerca de vos siendo una persona abundante. Y te voy a dejar algo más, lo último. Quiero que practiques la visión a futuro. ¿Qué es la visión a futuro? Visualizate en una escena a futuro en donde estás viviendo la abundancia que crees que te mereces. Fíjate qué se ve, qué se siente, qué está pasando en tu vida ahora que sos abundante. Sentilo con todo tu cuerpo, con todo tu ser y quedate disfrutando esa escena de abundancia para que tu mente aprenda a pensar de esa forma. Sos amor, por lo tanto, te mereces vivir toda la abundancia que desees.